A miles de kilómetros de la Casa Blanca, los habitantes de las zonas fronterizas de los estados de Arizona y California contaron a la Voz de América sus visiones de la problemática que ha planteado el presidente Donald Trump frente a la inmigración. Vivo en el campo cerca de la frontera y aún hoy me encuentro migrantes en mi propiedad, que vienen pidiendo un vaso de agua. Yo se lo doy encantado, pero la frontera no es segura. Con que haya un solo cruce ilegal, la frontera ya no es segura. Hay razones de seguridad poderosas para desplegar a la Guardia Nacional en la frontera, según el mexicano Candelario Vizcarra, trabajador agrícola de California y residente en México. Bueno, a mi entender, eso si lo quieren hacer es para el narcotráfico y todo eso, o para el tráfico de personas, pues estaría bien. Pero según el jornalero mexicano Juan González, trabajador legal en Arizona, la retórica peyorativa contra la inmigración ilegal se asocia injustamente con el pueblo mexicano. Todos los mexicanos nomás venimos a trabajar, no venimos a robar, ni a matar, ni a traer drogas. Al otro lado de la frontera estadounidense, Carlos Centeno, habitante de la ciudad de San Luis, en Río Colorado, en México, opina que el refuerzo de la frontera no es la solución al problema de la inmigración ilegal. Pues el problema no se va a resolver con un muro. A lo que sí tiene razón Trump es que el gobierno mexicano debería hacer algo con la gente de México, para resolver las situaciones. El empleo, mejor remunerado en Estados Unidos, empuja a los habitantes mexicanos, como Ricardo Zavala, a cruzar hacia el país vecino, y al mismo tiempo beneficia al sector agrícola estadounidense. Aquí te sale un poquito mejor trabajar aquí y vivir allá afuera. La mexicana María Herrera, quien vive y trabaja legalmente en la localidad de Summerton, define con una palabra que significa cruzar la frontera. Oportunidades. Y aprovechar las oportunidades para ser mejor. Y demostrar que sí, venimos a trabajar, échale ganas y salir adelante. A pesar del contraste de los testimonios, a los dos lados de la frontera se encuentran elementos históricos que, tras siglos de convivencia, no serán ni borrados ni eliminados con la construcción de un muro. Y este es el elemento común en el que coinciden la mayoría de habitantes en esta región, a miles de kilómetros de la Casa Blanca. Arturo Martínez, Voz de América, California.